No es buena por la nada No es buena por la nada Escuchale niño Jesús, tú me malinterpretaste, ¿sabes? Porque yo en la carta te pedí un regalo bien grande No esto Te apagó su chafiabrazo ¡Vámonos! ¡Qué viejo! No es buena por la nada No es buena por la nada